Que es Ignacio Esteban. Don Ignacio. Buenos días. Buenos días. La verdad es que presentar el currículum de Ignacio Esteban pues es tarea larga, importante. Experiencia, años. Haré un resumen. Es ingeniero naval por la Escuela de la Universidad Politécnica de Madrid y anda en el doctorado, cosa que siempre es muy… Mucho tiempo ya. Pues nada, hay que recuperarlo. Su actual posición, como aparece en el programa, es en la firma Dalkia Energía y Servicios desde el año 2011, es decir, desde el año pasado, como director de nuevos mercados, tanto por áreas geográficas como impulsando, sobre todo, los ámbitos de mercados hospitalarios y eficiencia energética. Bueno, en esta empresa tiene una dilatada experiencia y ha participado dentro del sector sanitario y dentro del sector facility management, pues ha participado en numerosos proyectos de hospitales, yo aquí contaba como 13, y en otros ámbitos de otras empresas. Anteriormente a su participación, su experiencia en Dalkia, ha tenido una dilatada experiencia profesional en Ferconsa, Ferrovial Conservación, en Huarte, en Meynard, en la empresa Bazán. Una dilatada experiencia, como señalaba antes, y también, pues participa y tiene una experiencia docente, tanto en el Instituto de Empresa como en la Escuela de Organización Industrial. Realmente que esta dilatada experiencia también avala su cualificación para ese segundo caso práctico que nos va a exponer a continuación y también espero que se pueda ajustar al equipo. Muchas gracias. Lo intentaré. Gracias por tu amable presentación. Ante todo, dar las gracias al colegio y a la asociación por esta amable invitación a presentar, pues, un caso, que en este caso es una nueva forma de contratación de servicios energéticos. La presentación va a costar de cuatro partes. La primera, contaros un poco cómo surge este proceso dentro del Servicio Gallego de Salud. La situación de partida en la cual Dalkia, con otra serie de empresas, se plantea el hecho de acudir a la citación de esta construcción y explotación de un hospital, en teoría, de 1.400 camas. Una vez que es adjudicado, pues, plantear la empresa, cómo vamos a atacar este servicio a través de una empresa de servicios energéticos que ya lo teníamos de alguna manera establecido cuando montamos la estrategia en este consorcio. Y, por último, pues, contaros en el estado en que nos encontramos a fecha de hoy. Para deciros así un poquito, para que tengáis un poco el timing, este hospital se adjudicó en el año pasado. Se ha empezado la construcción después del verano y se espera que esté en servicio en marzo del 2014. Como os he dicho, los antecedentes, las necesidades hospitalarias en este país, pues, todos las conocemos. El Servicio Gallego de Salud se plantea construir un nuevo hospital en la zona sanitaria de Vigo y para lo cual, y dadas las condiciones financieras de este país, pues, opta, pues, como se había optado en Madrid, en utilizar la financiación privada. Para evitar la problemática que se había establecido en los hospitales que se habían construido en la Comunidad de Madrid, donde, por tal como habían salido los pliegos, el SERMAS o la Consejería de Sanidad era la que se hacía cargo del pago de todos los costes energéticos y durante los dos primeros años se iba a establecer una línea base sobre la cual, a partir de ese momento, las empresas adjudicatarias tenían que plantear sistemas de ahorro energético y que estos ahorros energéticos se recompartirían con el SERMAS 50-50, pues, debido a la problemática que se ha estado planteando en estos años en Madrid, el SERGAS se plantea el de incluir el servicio de gestión energética como un servicio más a prestar dentro de todos los servicios clínicos que tiene que prestar y valga la redundancia la empresa concesionaria. Por tanto, esta es la primera experiencia en los modelos hospitalarios de colaboración público-privado en las cuales incluye el servicio de suministro y gestión de la energía. A tal fin, convoca el concurso y dentro del concurso, pues, en los pliegos aparece este servicio que he dicho, que es un servicio adicional, un servicio más de los que tiene que prestar la concesionaria. Leyendo literalmente, el objeto del servicio de suministro y gestión de la energía es ofrecerle suministro permanente sin interrupciones de energía eléctrica. Lo tenéis ahí, pero con algo muy importante, que la finalidad que pretende es que el concesionario asuma la responsabilidad del suministro de la transformación del transporte, la distribución y de la gestión de la energía. Es la primera vez que se transfiere este riesgo a la empresa concesionaria. Con una salvedad sí que se plantea la posibilidad de un bonus malus. Es decir, el bonus, el 30% de las dos diferencias de los costes reales y de los costes que de alguna manera se han establecido en la oferta económica del consorcio, el 30% será para el Sergas y el 70% para la empresa concesionaria siempre que sea positivo. En el caso que sea negativo se permitirá que esto se vaya a acumular para cuando haya excedentes. Bueno, pues una vez planteado este pliego, pues el consorcio en el que estaba integrado Dalkia se pretende que mira a ver de qué manera podemos acometer este proyecto. Para lo cual tenemos que estudiar una situación inicial. Se ha hablado estos días de la importancia de los diagnósticos, de las auditorías. En este caso no teníamos ninguna auditoría. Es un edificio nuevo. Un edificio, además, un hospital que por el número de camas no era lo habitual que últimamente se estaba construyendo en este país. Os recuerdo que el término medio de camas de los hospitales de Madrid está rondando entre 200 y 300, a excepción del de Puerta Hierro Maja Onda que son del orden 900, pero este era 1.400 camas teóricas en un principio. ¿Cuál es el planteamiento que se hace Dalkia dentro de este consorcio que es el que pilotó todo el desarrollo de la oferta económica y técnica de este servicio? Primero fue como ha hablado Teo esta mañana de alguna manera modelizar utilizar modelos utilizar sistemas de simulación en este caso los sistemas de simulación de modelización son los que habitualmente utiliza Dalkia para este tipo de proyectos o proyectos similares para lo cual partíamos de un hospital tipo hospital tipo que pudiera asemejarse a lo que de alguna manera nos estaban pidiendo metros cuadrados sistemas de construcción constructivos parecidos instalaciones de climatización más o menos similares instalaciones más o menos similares y con una salvedad había que hacer una corrección porque el modelo que cogimos fue un modelo de una situación climatológica totalmente diferente a la que existe en Galicia y que todos me imagino que conocéis con las correcciones oportunas grados de humedad de aislamiento pues ya se tiene un modelo mucho más cercano a la realidad de Galicia una vez que tenemos esto con el proyecto BASIE que era lo único que teníamos en aquellos momentos se estudia la carga térmica se estudia la instalación de climatización más la de alumbrado y se pone encima de la mesa qué soluciones podemos plantear se estudiaron todo tipo de soluciones ya lo veis incluso hasta en un momento terminado biomasa aprovechando la posible utilización de una central de producción de energía eléctrica con biomasa que después se desechó y incluso como habéis visto gas natural gasóleo en estos casos ya os digo que inicialmente la energía primaria es un gas natural pero al ser un hospital de estas dimensiones sí que va a haber una instalación de apoyo de gasóleo para evitar los posibles fallos de suministro de gas natural y luego también la cogeneración bueno pues con todo esto pasamos a la siguiente fase que era estudiar a ver cuáles eran los consumos os digo que el proyecto inicial era energía primaria la elegida gas natural y como herramienta de apoyo o como herramienta de eficiencia energética una trigeneración como aquí os detallo pues bueno para que veáis un poco que esto no es sacar el dedo a pasear la modernización que se hizo con todos estos datos para llegar a estos consumos energéticos ¿vale? estos eran los estudios los datos de partida con una línea base de los cuales teníamos que conseguir que o cual iba a ser nuestra oferta económica dentro de este proyecto os digo también que todos los cálculos se hicieron porque así lo exigía el pliego era con datos precios e importes a 1 de enero del 2010 cuando se produzca empiece a funcionar el hospital habrá que retrotraer habrá que actualizar todos los importes pero que los precios de partida era 1 de enero del 2010 una vez que tenemos ya los consumos energéticos pues y elegida cuál va a ser nuestros nuestros sistemas que vamos a plantear para la producción de esta energía térmica y esta energía eléctrica bueno pues hicimos seguimos haciendo nuestras simulaciones y para no llegar pues llegamos a estas conclusiones ahí tenemos ahí tenemos el reparto por ejemplo de la producción de la energía térmica con los diferentes sistemas y de alguna manera anualizado bueno con estos datos y con los precios a enero del 2010 se hizo la oferta económica el siguiente paso es que resultamos adjudicatarios y en el momento en que resultamos adjudicatarios empezamos a establecer nuestra preparación nuestra puesta en marcha de la S porque como había os he dicho anteriormente teníamos de antemano que todo esto se haría a cargo una empresa de servicios energéticos crearía en el momento de la adjudicación no repito la definición que en su momento ha hecho Michelle y me parece que también donde según la la directiva de europea 2006 barra 32 la S como tal asume un cierto riesgo económico os pongo esta para que veáis un poco los actores que estamos participando ya en en el en la puesta en marcha de este proyecto el esquema del modelo del PPP lo veis ahí muy claramente son la SEDCO que es la concesionaria la que realmente es la adjudicataria del proyecto y luego hay dos patas la constructora la CONSCO que tiene una duración de la construcción del hospital y luego está la OPCO que es la operadora en la cual sí que se va a asumir todos los riesgos back to back que le va a transmitir la concesionaria para el desarrollo y la ejecución de todos los servicios que hay que prestar en el hospital de ahí salen dos actores nuevos la S que dependerá de la operadora que es la que va a asumir todo el riesgo lo hemos estado hablando antes y la ingeniería y estos cinco actores son los que estamos funcionando pues desde el momento de la adjudicación ¿cómo actúa la S en estas dos fases? es decir la primera fase que es la ejecución del proyecto y la segunda fase que es la fase de explotación que en un principio está fijado en 20 años durante la ejecución del proceso y esto ya lo estamos llevando a cabo es la primera vez que una empresa de servicios energéticos supervisa la ejecución del proyecto desde el punto de vista de la eficiencia energética es decir estamos supervisando junto con la UT constructora lo que llamamos antes la CONSCO y la ingeniería a la cual se ha encargado el desarrollo del proyecto estamos colaborando con la ingeniería en el diseño y el dimensionamiento de la central térmica estamos colaborando con la ingeniería en el diseño y en el sistema de distribución estamos colaborando con la ingeniería en el diseño y el dimensionamiento del sistema de iluminación como os he dicho antes la central de cogeneración que va a ser una herramienta es responsabilidad exclusiva de la S por eso está dicho ahí que el dimensionamiento es una función y una responsabilidad de la S estamos colaborando con la ingeniería y con la constructora con la UT constructora con la CONSCO como la queráis llamar en el diseño y el diseño del sistema de control de instalaciones que para nosotros es de vital importancia teniendo en cuenta que hasta ahora los proyectos que ha habido en el sector hospitalario fundamentalmente se ha actuado sobre la oferta sobre la demanda no es decir se ha tratado sobre la producción de la energía térmica y la demanda era una parte de la responsabilidad de los hospitales en este caso no nosotros somos responsables vamos a ser responsables tanto de la producción como de la demanda somos los responsables de la comprobación de la calificación energética a la cual el consorcio se ha comprometido en nuestra oferta y algo fundamental el proyecto está basado en una línea base inicial de acuerdo al proyecto base todos conocéis que el proyecto base antes de una adjudicación hasta el proyecto final sufre diferentes modificaciones bueno pues una vez que esté finalizado el proyecto tendremos que definir cuál es la línea base y durante la exportación del servicio ¿de qué nos vamos a encargar la S? pues primero lo que nos pedía el pliego el suministro la transformación la distribución y la gestión de los diferentes tipos de energía seremos los responsables de la optimización de ese consumo energético seremos responsables del mantenimiento energético es decir de la S dependerá el mantenimiento de las instalaciones de climatización y eléctricas seremos responsables del confort térmico que está establecido en el pliego de condiciones seremos responsables de la seguridad y de la fiabilidad eléctrica seremos responsables del mantenimiento o en su caso si podemos o si en algún momento de mejorar la calificación energética del hospital seremos los responsables de realizar las inversiones necesarias para optimizar esa producción de energía y del consumo también y por supuesto atendiendo a la definición de ese pues seremos los responsables de la viabilidad económica de este servicio bueno ¿cuál es la situación? ahí os presento el cronograma que hubo que presentar en junio del año pasado donde era todo el cronograma de todas las actuaciones dentro de la parte explotación es decir en estos momentos la empresa concesionaria es responsable de 11-12 servicios no clínicos este es un hospital donde no está incluido lo que en nuestro argot llamamos bata blanca es decir no están incluidos los servicios clínicos y además hay unos 5 servicios servicios no explotaciones comerciales que están a nuestro sobre nuestras espaldas entre ellas una que no estaba incluido dentro del pliego pero que el propio Sergas nos ha pedido que estudiemos la viabilidad que es el establecimiento de un pequeño tanatorio dentro del recinto hospitalario bueno eso es como es una petición les estamos estudiando de incluirlo como veis en el cronograma y lo está de alguna manera marcado y para los que como está tan pequeño eso es enero de este año 2012 2012 está previsto y así ya se está haciendo la constitución de la S hasta ahora lo que ha habido ha sido comisiones en las cuales estaban participando todas las empresas que estamos incluidos en el consorcio pero a lo largo en enero ya se ha presentado el primer borrador de contrato y a lo largo de febrero pues se presentará el contrato de constitución de esta S y el contrato se firmará con la concesionaria porque la operadora tardará más en constituirse entonces veis que que la constitución de la S esto es la finalización es decir esto es en teoría marzo abril del 2014 que es cuando pensamos que se pueda de alguna manera por contrato está fijado el comienzo de las explotaciones el 1 de marzo pero ya ha habido un retraso de un mes por problemas políticos entre el gobierno gallego que es del PP y el ayuntamiento de Vigo que es del PSOE y eso ha dado lugar a que ha habido un retraso en la hora de conceder determinadas licencias bueno eso es un poco el estado para que veáis esto ya es prácticamente el último el proyecto último que se va a presentar ahora a a la autorización y al visto bueno del SERGAS en el cual pues he recalcado ahí donde está la central de producción porque ahí hemos tenido que ver mucho la S a la hora del dimensionamiento a la hora de toda la planificación del proyecto junto con la ingeniería y junto con con la con el esquema de principio pues también hemos tomado parte de en 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 la en la elaboración en función de todas nuestras indicaciones en función más que de las indicaciones de lo que nos hemos comprometido dentro del consorcio a dar al SERGAS y como última y así me atengo al tiempo la fotografía de arriba es de octubre ayer me mandaron dos últimas fotografías de cómo está en estos momentos lo que pasa que cuando me llegaron ya no tenía posibilidad de incluirlas en estos momentos la fotografía de arriba es octubre 2011 se estaba finalizando toda la la cimentación por pilotes en las fotografías de ayer ya se ven que están las dos placas hechas donde va a ir toda la estructura la de abajo pues es como está idealizada la idea por el arquitecto responsable del proyecto y la idea es que las instalaciones se empiezan a acometer pues septiembre octubre de este año 2012 la contratación de ellas será entre junio y julio y se empezará a hacer la instalación pues como resumen pues os diré que como veis esto es una manera más de cómo una empresa de servicios energéticos empieza a tener una importancia una cierta relevancia dentro de del mundo no solamente de la construcción sino también del día a día que nos rodea nada más muchas gracias gracias